¡Puede fusilar a Gatelo Cachillo! ¡Quierencio todos! ¡Doctor Mora, ¿cuál es tu representado? Sí, señor juez. Le prometo que no volverá a suceder. ¡Por supuesto que no! ¡Guardia, Inmarroca, el acusado! ¡Quierenlo a la carceleta de Palacio hasta que acabe la audiencia! El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico presenta la obra de teatro Monstro Armendariz, drama inspirado en el controvertido proceso judicial acontecido en Lima en la década de 1950 contra Jorge Villanueva Torres, bautizado por la prensa como Monstro Armendariz, afrodescendiente sentenciado a muerte por supuestamente haber violado y asesinado a un niño. En esta pieza teatral descubrirás que detrás de lo que parecía ser un caso definido por la evidencia, se esconden muchos secretos. A la criatura asesinada y violada, ¡acuso ante usted, señoría! ¡A este hombre, Jorge Villanueva, asesino, emperador y asesino! ¡Ulidado! ¡Ulidado! ¡Adiós! Ahora es momento de las entrevistas. Comenzamos con Gerardo García. Él nos explica por qué razón el fiscal tenía tanto interés en dar muerte a Jorge Villanueva Torres, bautizado como el monstruo Armendariz. Un ejemplo muy claro de cómo a veces el poder político está detrás de las intenciones legales reales. La justicia, que debería ser, valga la redundancia, justa, no lo es. Aquí hay un interés que va más allá. Mi personaje es muy decidido, muy motivado, tiene las cosas claras y, digamos, no entra en medias tintas, ¿no? Y en ese sentido es muy rico hacerlo, pero también es, o sea, no me cae, pero lo defiendo. Exactamente. Y el fiscal tenía un gran amigo, como vimos acá, ¿no? El juez, 20 años de conocerse. 20 años, sí, casi, casi como lo conocemos nosotros. Sí, bueno, así se mueven las cosas, ¿no? Se mueven por amistad, por a quién conoces y a quién no. Como hablábamos, el juez debería ser el encargado en impartir la justicia, escuchar los dos lados y darse cuenta cuando hay una presunción de inocencia o no. Y en este caso se ve claramente que hay un claro poder político por encima, ¿no? Que es lo interesante de la obra, al final. ¿Cómo esto que vemos que ha pasado hace más de 50 años es algo tan actual? ¿Cómo sigue pasando ahora, no? ¿Para ti sí igual ha cambiado algo? No ha cambiado nada. ¿Qué va a haber cambiado? Imagínate. Se escapan por la frontera los jueces, el otro lo agarran por acá, se fuga al otro país, los protegen por un lado, ¿no? Cortinas de humo por aquí, aparece el, no sé, por acá. Y ya estamos otra vez en lo mismo. Nos distraemos con cualquier cosa, nos distraen con cualquier cosa. ¿En tu caso qué piensas que le falta el Perú entonces? O por el menos el primer granito de arena. Lo que pasa es que yo hablo y pienso siempre en eso, porque tengo hijos, ¿no? Y veo hijas y digo que viene del Perú de acá a 20 años. Y yo creo que el único camino para que el Perú cambie es que la gente cambie. Porque si no cambiamos nosotros, le exigimos a los políticos que quiénes son. Somos nosotros mismos, es la misma gente. Si ellos no cambian, no va a cambiar nadie. Y nosotros los elegimos, ¿qué vamos a hacer? Tiene que ser y confíe en el tipo de muchachos. Llevan en un cinturón, cidados, algo, cálmatelo. Si no, no vamos a poder manejar las cosas. Después Vasquez lo va a interrogar. Y el niño uno de ese se va a abrir en el cunzado como una flor. ¡Pim, pam, pum! Se acabó el proceso. Este abogado existió y ¿qué tanto se parece a ti? Sí, este abogado defensor existió. De hecho, su verdadero nombre fue Carlos Enrique Melgar. Sí pertenecía al APRA. Sin embargo, sí el autor se ha dado una licencia para hacerlo, en este caso, mucho más joven. Y digamos, con otro interés, un interés más honesto, más idealista. Digamos que Carlos Enrique Melgar ya era mayor y era más conocido por meterse a casos más controversiales para demostrar su habilidad en los litigios. Esa es la gran diferencia. Gerber, ¿cómo fue para ti estar en este personaje? Y yo la verdad que en un momento sentí que de verdad creías que te iban a matar en ese segundo, ¿no? La desesperación. O sea, es tanta indignación la que pasa el personaje y la frustración que simplemente creo que hay que vivirlo, ¿no? En ese momento e intentar poder decir la verdad. Porque es una verdad, ¿no? Que en ese momento fuimos una sociedad racista, prejuiciosa, ¿no? De cómo un indigente y alguien que vivía en las covachas del acantilado termina siendo víctima del poder político. Esta moneda la acabo de sacar de mi bolsillo, señor juez. La moneda que me dio el fiscal la guardé en mi otro bolsillo. Sin embargo, aquí el señor Salazar nos quiere hacer creer bajo juramento que puede distinguir entre un montón de niños y un montón de monedas idénticas. Eso sí es algo que yo tengo adentro, no sé si lo podría compartir, pero sí es algo que no sé si tenga que compartir, pero sí tengo una historia en mi cabeza de lo que realmente pudo haber sucedido, ¿no? Que obviamente me sirve y me ayuda a mí para tener un previo del personaje, que no es solamente lo que sucede en escena, sino lo que ha pasado antes, lo que pasa atrás de escena, ¿no? Pero no lo voy a decir. Y Alberto, actuación, si vienen a ver la obra les comento de que pueden de seguro entender también lo que está pasando por su mente. ¿El detalle va a firmar nada contundente sobre la chapa? ¿Pero sí te va a servir para cuente? ¿Por qué está tan seguro? Porque es muy difícil demostrar eso. ¿Nunca has tenido que llamar a un charrajero porque es la realidad de ser tu caso? Sí. ¿Y a ti? Lo que hace la obra es poner en evidencia que un caso que data de hace 70 años más o menos podría estar sucediendo el día de hoy en el Poder Judicial, ¿no? Tenemos un Poder Judicial corrupto, ocupado por coimas, por cuotas de poder y que en realidad terminan haciéndole la bulla al gobierno de turno para que pueda distraer con un caso que se convirtió en un chido expiatorio para la opinión pública, para poder justamente tapar la crisis que está viviendo un gobierno autoritario como el de Odría, ¿no? Justo también en estos tiempos del 50 y tantos estaba acá la pena de muerte, que ahora no la tenemos, pero también en estos tiempos se está viendo muchos casos de violencia, de violaciones, de niños, realmente cosas que nos indignan por completo. En tu caso, ¿crees que la pena de muerte debería volver? No, de ninguna manera, porque no te soluciona absolutamente nada. Eso es como querer solamente curar una enfermedad preocupándote de la fiebre. O sea, tienes que entender qué provocó esa fiebre, qué está pasando, ¿no? Entonces, yo no creo que la pena de muerte vaya a solucionar absolutamente nada. Creo que pasa exactamente lo opuesto. Entonces, lo que hay que tratar de entender es por qué suceden estas cosas. Y a partir de ahí, uno puede, por ejemplo, desde la educación, puedes contener y aprender justamente, por ejemplo, que seamos hombres más sanos, ¿no? Hombres que no violentemos, hombres que no hagamos daño a las mujeres. Y eso va a ayudar a que seamos una mejor sociedad, no matando. Mi profesor, que es Roberto Ángeles, habló a Malcon, al director de mí, y bueno, él fue que me convocó, me hizo el casting y yo estuve en la selva. El casting fue virtual y vine, pues, ¿no? Vine acá por la temporada y estoy acá en Lima por la temporada nada más. Y de ahí, bueno, me regreso. Y, bueno, estoy haciendo del forense y estoy haciendo del guardia. Y es curioso porque el forense iba a tener como unos movimientos así más fluidos, se puede decir. Pero el director y junto conmigo y junto con los chicos hemos ido cambiando, cambiando. Y, bueno, ha terminado como es ahora, ¿no? Es un personaje que cuando primera vez lo vi pensé que de por sí tenía algo arreglado con el fiscal, que era malo. Pero no, es alguien que cree que lo que está diciendo de verdad es verdad. Pero lo que está diciendo es como consecuencia de sus odios, de su resentimiento, de sus complejos. Y él odia a gente como Villanueva porque ve en él lo que es él también. Y tenemos que cerrar con Michael Malkan, que es dramaturgo y director de esta increíble obra. Que primero, obviamente, queremos saber cómo se te ocurrió hacer exactamente este tema en estos tiempos. El caso del Monster Mendari siempre me pareció interesante porque creo que es un paradigma de las injusticias que siempre vemos, ¿no? Siempre vemos por la televisión, los diarios, que hay procesos judiciales mal llevados en el Perú. Que hay mucha gente que recibe penas que no le corresponden. Y que justamente suele ser gente que lamentablemente no tiene recursos, ¿no? O que pertenece a ciertos rasgos o corresponde a ciertos rasgos porque somos lamentablemente una sociedad muy discriminadora. Y me pareció un paradigma interesante para hablar justamente de esos asuntos, ¿no? Del mal uso de la justicia, de la discriminación en nuestra sociedad, de la intervención política en planos en los que no les corresponde. Esa es la razón fundamental. Ahora, el proceso, digamos, de la obra tiene un procesito histórico porque la obra empieza siendo una obra de teatro universitario que hacemos en el 2017 por encargo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ellos son, digamos, los primeros que se interesan en hacer una dramaturgia y una puesta en escena de teatro universitario, en principio. Y funciona y ahí es que me animo a presentárselo al Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, que acoge el proyecto ya para hacerlo con un montaje profesional. Íbamos a estrenar el 2020, vino la pandemia y hemos estado ahí colgados del techo esperando que esto pase, ¿no? Así es que felizmente estamos empezando el año ya saldando deudas, ¿no? No, señor juez. El testimonio del señor Salazar ha sido esclarecedor y las acciones del acusado, más claras. Bien. Esto es un hecho histórico de los 50 y ¿qué tanto de verdad podemos ver eso a través de esta obra? Una obra de teatro es una ficción, ¿no? Está basada, inspirada en hechos reales. Creo que lo más relevante es que lo que sí consignan los diarios de la época es que el proceso a Jorge Villanueva Torres es un proceso en donde no se cumplieron los protocolos, los procedimientos adecuados. Y se terminó sentenciando un hombre con evidencias muy dudosas, muy escasas, como literalmente una moneda de 20 centavos. Y un testigo que, según la prensa también, se contradijo como 30 veces en los diferentes interrogatorios que le hicieron, ¿no? Condenar a muerte a un hombre con esa evidencia tan pobre es escandaloso. Eso, digamos, corresponde a la realidad del suceso, ¿no? ¿Qué demora comprar un turrón? ¿Cuántos turrones vengan a día? Depende, 30, 40, 50. Vamos a ver a todos los monstruos dominarios aquí en el Teatro de la Universidad del Pacífico. Estamos los viernes, sábados y domingos hasta el 5 de junio. Las entradas están a la venta en Join Us, entran en la página web y hay sitio todavía y los protocolos se están obedeciendo a la perfección. Así que en ese sentido pueden sentirse muy seguros. Yo resistía, cuando alguien sea presidente, ahí lucharemos por la reforma agraria, por el antipenialismo, por las injusticias. Pero ahora hay que quedar bien con la prensa, con la presidencia.